Hola, hola Rosemary Tapia. Voy a hablarles de una novela que ha impactado mucho en la vida de los jóvenes y de los niños. Un grito del silencio, el oscuro abismo del bolo. Voy a hacerle como una presentación para que ustedes tengan más claro de qué se trata esta novela. Yo inicio la novela con un epígrafe poeta. Paz, paz, paz. Paz luminosa en una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Rafael Alberto. La literatura puede con todo, se adapta todo, escarba en la basura, lames las heridas de la infelicidad. El bullying es un problema que han alcanzado niveles desastrosos. No es fácil abordar un tema que clava una daga en nuestros corazones. Hice una investigación minuciosa con lecturas, entrevistas a las víctimas y a los agresores. En una entrevista que hice en Facebook, el niño no se atrevió a darme su nombre. Para identificarse, puso el número 3. El chico me dijo que cuando llega del colegio, marcado por los golpes, su padre le pega fuerte y le grita que es una gallina, un cobarde. Este chico es abusado en la escuela y en su casa. Después de varias entrevistas me pecaté que las víctimas callan los abusos. Los espectadores celebran la maldad de los acosadores y todos guardan silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya. Asomémonos al abismo del bullying, llevemos luz a esta oscuridad, tomemos de la mano a esos chicos abusados y digámosles, nunca nadie más te acosará. Cuentas conmigo. Jorge es el personaje principal de la novela Un Grito desde el Silencio, el oscuro abismo del bullying. Este niño calla los abusos y sufre intensamente. Nadie percibe su dolor, a excepción de su amiga. Nadie. Preste atención a sus hijos, a sus nietos. Busque señales de posibles abusos. En esta novela encontrará información orientadora. Ustedes se preguntarán cuál es la razón de desarrollar estos temas. Deseo fomentar la empatía a favor de los que sufren. Las últimas noticias científicas vinculan a la literatura como un medio efectivo para este film. De acuerdo a estos expertos, la literatura impulsa el desarrollo de las regiones del cerebro vinculada a las emociones sociales, fomentando la empatía. Esto se produce gracias al esfuerzo que el lector realiza para conocer la vida de otros. La teoría de estos especialistas es que la ficción literaria hace que percibamos la realidad desde varios puntos de vista simultáneos. Recuerdo mi novela Roberto por el buen camino. Con esa novela hice un trabajo social. Con esta otra haré lo mismo. Organizaré comités anti-bullying en todos los colegios que me permitan. Fomentaremos grupos de alumnos conciliadores, coordinadores para el comité. En fin, haremos un trabajo conjunto. Meduca, colegios, padres de familia, profesores, personal administrativo, estudiantes y la sociedad en general. También atenderemos a los abusadores. Ellos necesitan atención. Sufren y encuentran en la violencia un escape a sus frustraciones. Esta novela está dedicada a José García. Un joven que en un percance me ayudó sin conocer. Estaba en una clínica. José García llamó desde su celular para que pudiera pedirle a mi sobrina Rosa María que me auxiliara. Me iban a saltar. Seamos como ese héroe anónimo que suspende sus propias actividades para tender las manos a otros. Con mi literatura he procurado ayudar a los jóvenes de distintas maneras. José García retribuyó ese interés con su gesto y me dice que estamos a tiempo de hacer que nuestra sociedad llegue a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Desde que inicié mi carrera literaria promuevo la lectura y prueba de eso es el programa sociocultural Siembra de Lectores. Un saludo a la coordinadora de Poclet, Auga Méndez de Canova, a nuestra analista literaria de la Secretaría de Amálisis Literario, Chuli Boutet, a los miembros del Círculo de Lectura Milenio y a todos los que promueven la lectura. ¿Por qué promover la lectura? La razón es muy sencilla. Hay una correlación entre el índice de comprensión lectora y el nivel de desarrollo de una sociedad. Nos permite afirmar que el bienestar material de un país es proporcional a su educación literaria. Maticemos el concepto, la educación literaria se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios. Yo deseo compartirle la opinión de una amiga escritora, Piedad Álvarez Maestra. En esta novela Un grito desde el silencio. Ella nos dice, una vez más la autora evidencia su sensibilidad hacia los problemas de la juventud. Esta obra, su denuncia, sirve para sustentar y defender a los que pierden la voz, abatidos por el maltrato físico y psicológico. Su relato describe el complejo escenario que se da en el julio. No simplifica, no reduce el tema a la interacción entre buenos y malos. Destaca la búsqueda de soluciones a través de la compasión, la empatía y la responsabilidad. Pocas posibilidades tienen de defenderse quien ha sido desarmado por aquellos en quien debe confiar. Sin duda es un aporte importante en la búsqueda de soluciones para este problema tan enrealizado en nuestra sociedad. Ella recomienda la lectura para jóvenes, adultos en general, porque los padres pueden ver en esta novela las señales de ese hijo, de ese sobrino, de ese niño, que calla por temor. No permitamos el bullying, alcemos nuestra voz desde el silencio de los abusados y digamos basta ya.